Con perifoneo por las calles de Río Verde y sus colonias, el Departamento de Limpia ha comenzado en lo que llaman una campaña permanente de descacharización. Roberto Herrera de la Cruz, titular de Limpia, mencionó que al igual que en la cabecera, se hace en las comunidades. Nosotros estamos en coordinación con Salubridad, nosotros traemos el vehículo recolector, lo traemos destapado porque en ese camión vamos recolectando lo que normalmente el camión no se lleva, lo que son las llantas viejas, los cacharros, todo recipiente que puede servir como criadero de zancudo. Por ahí el presidente nos dio instrucciones para que le demos todo el apoyo que a nosotros nos corresponde a Salubridad para llevar a cabo este programa. Aquí también tenemos órdenes del director de aquí de servicios municipales para tenerlo permanente. Él se comprometió con el presidente que lo íbamos a tener permanente el programa de descachar. En las comunidades, los camiones normalmente traen un 40% de lo que es este tipo de basura, que son botellas, llantas, y estamos sacando aproximadamente entre 6 y 7 toneladas diarias de lo que son las comunidades. ¿Cómo funciona esto? Mira, nosotros traemos un equipo de perifoneo, lo que es en la unidad recolectora. Un día antes mandamos perifonear y otro día la traemos el mismo equipo en la unidad que va recogiendo lo que son este tipo de basura, que por la salud de la ciudadanía es por lo que estamos previniendo todo esto, lo que es el dengue, contra el mosquito del dengue.